La familia es cobarde, Dios mi herón No se olviden que sorprende mi saber Yo la tan buen día, no sé si yo sé A mí no se da yo creerá La juventud de la humanidad No se olviden que sorprende mi saber Los comienzos compren mi saber Yo la tan buen día, no sé si yo sé A ser y yo con la imagen de la La juventud de la humanidad Pueblo, matan, 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 matan Matan las mafias Matan, matan la familia es cobarde